Yo soy experto en hacer tesis. ¿Se compromete en un eventual gobierno suyo a mantener las funciones de la SUNEDU? Respaldo total a la SUNEDU. Yo creo en la calidad educativa. ¿Con qué partido le gustaría discutir una segunda vuelta? ¿Con qué candidato o candidata? Primero paso a la segunda vuelta. ¿Se ratifican que usted fue el responsable de la caída del régimen de Alberto Fujimori? Me ratifico porque yo fui el que presenté el informe de minoría Puri Montesinos. ¿Con su participación en la política y las acusaciones que recibe de corrupción, siente que le hace una mala publicidad a los estudiantes de su universidad? Al contrario, los jóvenes de la Vallejo me adoran. ¿Alguna vez ha entregado plata como cancha a la población? Ahora va a haber chamba como cancha para la población. ¿Las estudiantes de la Universidad César Vallejo pedían que se les redujera la mitad de la pensión durante la pandemia, pero se quejan de que solamente se les redujo 100 soles? ¿Estaría dispuesto a hacer ese cambio? En el mes de abril, sin que nadie me pida, bajamos a todos los chicos 100 soles hasta ahora. Por eso es que la Universidad de Vallejo, en lugar de haber bajado los estudiantes, hará aumentar los candidatos de estudiantes. Candidato, ¿cuál es el meme sobre César Acuña que más le ha molestado o le ha indignado? Te cuento que ningún meme me molesta, porque yo sé lo que soy. Candidato, usted admitió que varias personas lo apoyaron en la redacción de su tesis de doctorado en la Universidad Complutense. ¿Recuerda sus nombres y cuánto era su remuneración? Yo soy experto en hacer tesis, tesis para ingenieros químicos, tesis para la maestría en la de Lima, tesis para la maestría en la de Santa de Bogotá, tesis en la doctorado en la Universidad Complutense. ¿A cuánto asciende la herencia que le dejaría a sus hijos si mañana muriera de COVID? No puedo decirlo por seguridad. Tanto su hijo Richard Acuña como Luis Valdés viajaron de vacaciones a Miami en pleno brote del COVID-19. ¿Considera que no debieron viajar? Tienen su familia y tenían derecho a pasar un buen año nuevo. ¿Le parece que los políticos deberían ser incluidos en grupos de prioridad para la vacunación? Yo me voy a vacunar el último, si soy presidente. ¿La Alianza para el Progreso apoyará algún intento de censura a la mesa directiva presidida por Mirta Vázquez? Sería irresponsable. Candidato, si usted no estuviera postulando, ¿a cuál de los actuales candidatos le daría su voto? A ninguno, porque este país necesita un presidente gestor y un presidente con experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!